Música Encontrarlos así como las que tienes tú Música Ayer conocí un cielo sin sol Y un hombre sin suelo Un santo en prisión De una canción Cristo sin dueño Y conocí tus ojos negros Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo Me pido al cielo solo un deseo Que en los ojos yo pueda vivir He recorrido ya el mundo entero Y una cosa te tengo a decir Que de bajinas de virud Y desde el norte hasta el polo sur Me encontraron sus hijos Como las que tienes tú Música Y ahora sí que no puedo vivir sin el norte hasta el polo sur De un marco abandonado en un marco abandonado en el desierto Y desde el norte hasta el polo sur Me encontraron sus hijos Música Y ahora sí que no puedo vivir sin el norte hasta el polo sur Me encontraron sus hijos Y ahora sí que no puedo vivir sin el norte hasta el polo sur Música Y ahora sí que no puedo vivir sin el norte hasta el polo sur Me encontraron sus hijos Y ahora sí que no puedo vivir sin el norte hasta el polo sur Me encontraron sus hijos Solo un deseo Que en los ojos yo pueda vivir He recorrido ya el mundo entero Y una cosa te tengo a decir Que de bajinas de virud Y desde el norte hasta el polo sur Me encontraron sus hijos Como las que tienes tú Música